Getares ha sido el escenario del Campeonato Provincial de Optimis de Málaga y el Campo de Gibraltar 2016-2017 en su segunda cita. Una prueba organizada por el Real Club Náutico de Algeciras en la que han participado 100 niños de 6 clubes diferentes. Además estuvieron el Club Altés, el Club Náutico Trocadero de Puerto Real, el Club Vendaval de Ceuta y el Real Club de Coruña como invitados. Carlos Garayoa del Real Club Náutico El Candado ha sido el vencedor de la categoría sub-13 y Adolfo Villalón del Real Club Mediterráneo de la categoría sub-16. La prueba es clasificatoria para el Campeonato de Andalucía. Y cita solidaria con el atletismo, este fin de semana los colegios Puerto Blanco y Montecalpe organizaron su primera carrera solidaria a beneficio de Cáritas. Más de 350 personas recorrieron los 3 kilómetros de esta prueba desde el Puerto Blanco hasta el Montecalpe. Además hicieron pruebas de distancias más cortas para las categorías inferiores.